Muchas gracias, señora Presidente. Que yo quisiera, antes de referirme al tercer libro, que entiendo que es aquel que estamos debatiendo, hacer una observación general que puede valer para el tercero y sucesivos libros. No tengo ninguna objeción a la intención de este proyecto. Creo que es necesario y creo que es importante. Sin embargo, yo quisiera hacer una crítica a su enfoque general. Y es el hecho de que aparece ser que se cree, quiere o resolver todos los problemas ambientales por la vía de la regulación administrativa estatal. Sabemos, siquiera hace 30 años, y hay una señora que se ganó el premio Nobel de Economía, por decir estas cosas, Elinor Ostrom, que para regular, por ejemplo, los recursos de uso común, los comunes, para regular, digamos, el uso que se hace de los bienes de la naturaleza, no solamente existe la regulación estatal. Esta tiene limitaciones y a veces disfunciones y consecuencias no anticipadas. Peor cuando esta regulación estatal implica la creación de un enorme aparato burocrático y regulatorio. Si ustedes leen el libro tercero, cuarto, quinto, se van a dar cuenta que toda la esperanza del legislador está concentrada precisamente en un aparato burocrático dotado de una enorme cantidad de atribuciones y que tiene que hacer una enorme cantidad de cosas y vigilar prácticamente todas las actividades que realizan los seres humanos, porque desgraciadamente no dejar huella ecológica en lo que uno hace, respira, come, se mueve, es casi imposible. Primero, sabemos que algunas técnicas o algunos instrumentos utilizan incentivos de mercado. En este proyecto yo no he visto referencias a los incentivos de mercado. Pero existe un tercer tipo de mecanismos de regulación que han sido probados en el mundo entero que son exitosos y que son extraordinariamente democráticos, que son las formas de regulación autogestionadas, comunitarias o sociales. Ya se ha visto, la experiencia ya ha indicado en el mundo entero, que la esperanza de que una burocracia estatal, local o nacional, pueda hacer frente exitosamente sin costos desmedidos para la comunidad y para la actividad económica, es ilusoria. Yo quisiera citar, por ejemplo, la cantidad de requerimientos regulatorios que se establecen sobre los factores económicos en este proyecto. Solamente cuando se dice, por ejemplo, lo que hay que hacer en los estudios de impacto ambiental, artículo 179, la pobre persona que quiera emprender una actividad económica, ¿no es cierto?, son extremadamente gigantescas. Lean el artículo, no lo voy a citar para ganar tiempo. Pero eso está repartido por el proyecto por todas partes. Y además, que fíjense que se dice, las actividades que causan mediano, alto impacto, riesgo ambiental, pero ¿y quién determina qué actividades causan mediano o alto impacto ambiental? En varios artículos del proyecto se mandan cosas respecto a actividades que generan mediano o algún impacto ambiental. Pero para determinar cuáles son esas, no se nos dice ni quién lo hace ni cómo lo hace. El resultado es que yo me temo que la presunción de la autoridad para curarse en sano es asumir que cualquier actividad genera riesgo ambiental. Con lo cual, estas exigencias que requieren altísimos costos, consultorías, oficinas especializadas, estudios complejos en donde se debe medir, por ejemplo, la compatibilidad con los usos del suelo, el análisis sociocultural, el ciclo de vida del proyecto, la metodología, las herramientas de análisis, el régimen ilegal aplicable a instituciones competentes, el plan de manejo ambiental, los mecanismos de socialización y participación ciudadana y demás aspectos previstos en la norma técnica, todo esto, solamente un artículo, solo se refiere a los estudios de impacto ambiental, no a toda la normativa que tendría que cumplir un pobre emprendedor que quisiera hacer algo, o una comunidad que quisiera hacer algo. Esto implica un costo brutal sobre la actividad económica. Y esto nos lleva a otro dilema, que es un dilema del ambientalismo en el mundo. Porque resulta que nosotros estamos regulando la actividad de tal manera que se la desincentiva fuertemente, ojalá que no hagamos nada que atenture el medio ambiente. Pero seguimos exigiendo un estilo de vida, seguimos exigiendo un estilo de prestaciones, unos bienes públicos o privados que requieren de la explotación del medio ambiente. Queremos atención hospitalaria de primer nivel, de primer mundo, al costo que sea, pero nos asusta la idea de tener que realizar las actividades que explotan a la naturaleza, que nos darían los ingresos para tener ese tipo de medicina. Tenemos que sincerarnos, que mismo queremos. Pero en todo caso, en este proyecto, es tan la carga burocrática que se establece sobre el actor económico, y además recordemos que este pobre operador, aparte de los estudios ambientales, de los permisos ambientales, tendrá que tener los laborales, tendrá que tener los sanitarios, tendrá que tener las certificaciones del INEN, tendrá que tener las de, en fin, una miríada, las financieras, las de la superintendencia. O sea, tiene que satisfacer las demandas de una docena de superintendencias y organismos regulatorios para poder siquiera iniciar la empresa, peor aún para seguir llevando adelante. No nos hemos dado cuenta que existen formas enormemente más baratas, enormemente más sencillas, de regular muchas actividades sin necesidad de la regulación estatal. Y no me refiero a las de mercado, aunque de ellas también deben ser tomadas en cuenta, sino a las formas de autogestión comunitaria obligatoria. En muchos países del mundo existen estas formas. Ostrom, en su libro, por ejemplo, sobre la tragedia de los bienes de uso común, muestra el ejemplo de Turquía, donde la pesca en el mar Egeo es regulada exitosamente por los propios pescadores. Sin intervención estatal, simplemente por mecanismos autorregulados, con garantía de un tercero que exige el cumplimiento. Un tercero que puede ser una autoridad o puede ser un particular. No estamos dando solución al problema sin asfixiar a la actividad. Y además con estos problemas, porque se mandan muchas cosas respecto, por ejemplo, a las actividades que dejan huella ecológica. Pero, ¿quién va a determinar ex ante quién tiene que cumplir con todos estos requisitos enormemente complejos y delicados que se exigen que los actores de la actividad económica realicen? Existe también otro aspecto que me llama la atención y me preocupa, puede ser que yo no lo haya entendido tan bien, pero me refiero al concepto de la responsabilidad solidaria de los operadores en la gestión integral de sustancias químicas o la responsabilidad extendida del productor o del importador. Existe un artículo en donde básicamente lo que se está diciendo, fíjense, creo que es del 233, los productores individual o colectivamente tendrán la responsabilidad de la gestión del producto en todo el ciclo de vida del mismo, cuando éste se convierte en residuo o desecho final en su vida útil, incluyendo los impactos inherentes a la selección de materiales en su proceso de producción, su uso, así como la recolección selectiva, disposición final y adecuada gestión. Fíjense lo que está diciendo esto, si lo veo literalmente. Imaginemos un ejemplo. Yo soy vendedor de llantas, le vendo una llanta a una persona X, esa persona X usa la llanta, termina su vida útil la llanta y el comprador de la llanta lo tira en un vertedero de basura y esa llanta forma parte del daño ambiental que se produce en la sociedad, en el entorno. Quiere decir que el que me vendió, el de la llantera, tiene responsabilidad objetiva extendida y tendrá que pagar los daños ambientales que se produjeron por causa del uso que alguien dio, por ejemplo, un indebido disposición de la llanta ya usada y ya terminada en su ciclo vital. Esta sola medida hace que nadie pueda saber si no estará sujeto a responsabilidad extendida. Porque no podemos saber de antemano nunca si es que el producto que yo vendo o lo que yo importo no será en algún momento utilizado de una forma tal que genere daño ambiental. En otras palabras, yo soy vendedor de llantas, cierro al negocio porque estoy exponiéndome a un riesgo terrible. Que alguien que yo ya no controlo, que alguien cuyo uso de los bienes que yo he vendido yo no controlo, ¿no es cierto?, termine haciendo algo que dañe el ambiente y me encuentre enfrentado a cargos, a costos, a administrativos. Solo sobre esto quiero decir una cosa. La normativa europea sobre el tema de la responsabilidad extendida lo define claramente y muy bien. La responsabilidad del vendedor de producto es advertir a los usuarios de los posibles consecuencias ambientalmente nocivas que determinados usos pueden tener. Ahí descarga su responsabilidad extendida. Yo no puedo controlar a la persona que usa el producto que yo vendo o los posibles usos que se le vayan a ocurrir, además, porque los usos que tienen las cosas muchas veces no pueden ser predeterminados de antemano, pero lo que yo sí puedo es informar y advertir ante al comprador estos son los riesgos ambientales que puede tener determinado producto que yo le estoy vendiendo. Así como está el artículo 233, prácticamente es para que la gente cierre sus negocios y se vaya a su casa. O sea, yo no me atrevería a vender, pero ni canguir siquiera, si fuera por esto. Por esta forma en que está planteado el tema de la responsabilidad extendida, en donde el productor tiene responsabilidad hasta la disposición final como desecho del producto que vendió. O sea, la General Motors va a tener la responsabilidad por lo que hacen los dueños de sus autos y los mecánicos y los desguasadores y los chatarreros, sobre todo los autos que vendió. Honestamente, en esas condiciones, cerremos la economía. Simplemente démosla por terminada y tal vez deberíamos volver toditos a vivir como cazadores-recolectores. Es solamente un ejemplo de las observaciones que tengo. Hay un problema de enfoque. Es un enfoque unilateralmente administrativo-burocrático. Y segundo, el tema de la responsabilidad extendida, mi juicio está mal resuelto. El tema de la determinación de lo que implica un impacto ambiental es un misterio, porque siempre se dice tendrán que cumplir tales y tales requisitos personas cuyas actividades pueden tener mediano al contacto ambiental. Pero ¿cómo se sabe eso desde antes? ¿Quién lo determina? ¿Cómo? Tampoco está claro. Y yo sospecho que si nos tomamos bien en serio eso, le vamos a apurar al Estado una cara de administración burocrática, termino absolutamente imposible de cumplir. Muchas gracias, señora Presidenta.